¡Suscríbete al canal! A través de la plataforma digital más importante del país, cachicha.com, este equipo de producción y de conducción que lleva de la mano este gran proyecto que es Plan Médico, lo hace con solo un objetivo principal, que sería educar y llevar información a la población. Un contenido de calidad que tanto nosotros acá en el estudio como ustedes dentro de su hogar podamos aprovecharlo, que podamos aprovechar las virtudes que tiene el internet, los medios de comunicación, las redes sociales para comenzar a aprender día a día y llenar nuestra vida y nuestro cerebro de buena información que nos sea útil para cada uno de nosotros que es lo más importante. Claro, claro. Bueno, yo tengo tantos años de edad, tengo 20, 25, 30 años de edad, ¿qué yo he hecho con mi vida? Yo estoy conforme con lo que tengo ahora y si no estoy conforme significa que no he aprovechado de manera correcta los años que he tenido. Entonces, por el simple hecho de no saber cuánto nos queda, esa es la motivación que debemos de tener para comenzar a actuar en el día de hoy, porque el futuro no existe, ya el pasado, como su nombre dice, pasó, pero el presente es un regalo. Mira el nombre, se llama presente. Claro, dice uno de los grandes puntos que tiene que ver con la filosofía china, es haz lo que valga la pena. Cada vez que te levantas de tu cama debes tener un propósito, y el propósito más importante es hacer algo especial. El día que tú te acuerdes sin haber leído, sin haber aprendido algo nuevo, sin haber compartido una relación específicamente de amistad, entonces es un día nulo, porque no te va a volver un autómata o una máquina que tu mamá te levanta al trabajo y más nada. Debemos de ir siempre enriqueciendo lo que llamamos nosotros, lo que es nuestra personalidad, y se basa específicamente en tu preparación espiritual, que es la primera de todas, y segundo, tu preparación física, que es la otra parte que tiene que ver con este componente que se llama binomio. Mente sana en cuerpo sano, pero sobre todo el espíritu sano cuando usted está en contacto con la parte maravillosa de nuestro Padre Celestial, que nos permitió estar aquí con ustedes en este momento. Y miren señores, en el día de hoy, bueno, como siempre acá en Plan Médico, temas sumamente interesantes relacionados a la salud. Hemos tenido pues una semana, ya contando la semana pasada, con temas sumamente concretos relacionados a la sexualidad, y en este caso también hemos tenido la oportunidad de hablar sobre la masturbación, también de la eyaculación precoz, y principalmente el tema del día de hoy está relacionado a esos momentos en donde usted, quizás, poniéndolo como ejemplo que le ha pasado, ha tenido una erección que le dure más de una hora, más de dos horas, más de tres horas, quizás para nosotros o para las mujeres sea algo beneficioso. Ok, durando mucho la erección, tengo una erección bien fuerte y no se me baja. Pero ¿qué pasa cuando dura más de una hora, cuando dura más de cuatro horas? Ya viene un dolor en la parte de nuestro sistema reproductor o de nuestro órgano reproductor que nos va a molestar y que inmediatamente tenemos que acudir a un centro de salud porque se estaría tratando de alguna enfermedad o de una enfermedad llamada priapismo, que es el título o el tópico principal en el programa del día de hoy. Hablar sobre esas enfermedades que afectan nuestro órgano reproductor y en este caso, ¿qué pasaría o qué pasa en nuestro cuerpo cuando una persona tiene una erección que dura muchas horas, incluso varios días? Mira, Braulio, el gran peligro de esta patología es el hecho de que es muy vergonzosa. Vergonzosa. Ningún hombre con una condición como esta, y vamos a hablar del priapismo, que no es más que cuando usted mantiene el pene erecto por más de dos o tres horas o cuatro máximas, pero sin placer. Y aquí se convierte en algo doloroso y esa es la parte que nosotros en la parte de salud tenemos que informar y llegar a su vida. Correcto. Entonces, como estábamos diciendo, el programa del día de hoy se va a basar sobre el priapismo, pero también tenemos como un subtítulo o un subtópico en este caso que vendrían siendo los beneficios del consumo de remolacha. Como le decía en la parte de producción, muchas personas que conocen, ah, que la remolacha da sangre, que quita la anemia. Vamos a conocer entonces, doctor, en el día de hoy. Ese tubérculo, porque a gente le llama vegetal, no es un vegetal, es un tubérculo, igual que la papa, que la zanahoria, que la yuca, porque está debajo de la tierra. La gente dice que la sangre por el color es verdad. Ah, que la sangre por el color. Incluso dicen que sustituye la sangre. Y cuando viene a ver, por lo que hemos investigado, no es tanto el color que se lo da, sino un principio activo que tiene ese tubérculo, es ahora como usted menciona. Claro, claro que sí. Entonces, en el día de hoy, dos tópicos principales. El priapismo y también tenemos los beneficios de la remolacha. Pero como siempre, iniciamos con la frase o la reflexión del día. Y pues, en el programa de hoy elegimos la siguiente, que lo podemos tornar como en forma de pregunta, podría ser, para elaborarlo de una manera no tan afirmativa. El fin puede justificar los medios. Es una frase que conocemos mucho como el fin justifica los medios. Pero aquí lo preguntamos, si en verdad lo que usted tiene que hacer para llegar a su destino o a la parte final es válida. Si usted, para ser rico, tiene que aprovecharse de un familiar o asesinar a otra persona, ¿vale ese medio que usted utilizó para llegar a ser rico? No siempre el fin justifica los medios. No siempre el fin justifica los medios. Claro que no, porque hay muchos fines o muchos medios que de verdad cuesta demasiado poder entregarlo para poder recibir lo que tú quieres como un objetivo final. Entonces, no solamente la parte de los objetivos personales son los que valen, sino también lo que es el objetivo colectivo y de lo que está en el entorno en el cual tú desenvuelves. Entonces, ese medio que se utiliza es muy importante porque hay algo que le llamamos nosotros cordura, honestidad y sobre todo lo que llamamos nosotros sentimiento de estabilidad. Pero mira, doctor, para nadie es un misterio. Y eso es algo que yo puedo decir contra él, pero valió la pena, pero no de esa manera. En los tiempos de Hitler, usted sabe que se experimentó mucho con los esclavos, con los judíos también. El ángel de la muerte, decía Joseph Mengele. Joseph Mengele, doctor. Sí, el ángel de la muerte. Entonces, él hacía muchos experimentos genéticos, se alteraba la genética, comenzaba a ponerle dentro del cuerpo de niños ciertos virus y a otros no, para ver cómo respondían, no le daban medicamentos. Como que la medicina en esos tiempos, lamentablemente, puede ser que para la tierra, afortunadamente, avanzó la medicina. Pero mira de qué manera. O sea, avanzó la medicina, pero a base de cuerpos humanos, de personas, de personas vivas. Que tú te pones a pensar, ok, avanzó la medicina para que nosotros podamos disfrutar de los beneficios y los resultados que tuvieron esos estudios y esos inventos. Pero, ¿qué pasa? Las personas que estaban siendo utilizadas como conejillos de India no tienen la oportunidad de gozar de esos beneficios. Entonces, ¿de qué estamos hablando, sí? Era fuerte porque eran personas que estaban condenadas a muerte como quieran. Estos niños, estos adultos, lo iban a matar en la cámara de gas. Entonces, este señor médico se le permitió quizá hacer investigaciones. Cosa fuerte porque no es lo mismo hacerlo en animalitos que en seres humanos. Recuerden ustedes que el humano cuando recibe una molécula extraña en su cuerpo va a reaccionar. Y muchos le pueden causar la muerte. Por eso hacemos experimentos en los centros de estudios de fisiología con los animalitos, que también sigue siendo fuerte. Coger una rana y desmembrarla. O una rata. Una rata que la usamos mucho en el laboratorio. O coger también un perro. Que tú lo veías, que hacíamos experimentos fuertísimos en las universidades, donde se explicaba mucha parte fisiológica. Siempre es fuerte. Pero el fin de buscar el conocimiento nos lleva a nosotros a crear lo que llamamos nosotros una investigación de método científico. Lástima que muchas veces para experimentar utilizamos seres humanos. Y eso se ve a diario. Si hay muchas investigaciones de nuevos productos que se producen, que después que los tienen en el mercado tienen que retirarlos, porque se ha descubierto que crean un efecto secundario peor todavía. Y muchas veces, doctor, ese beneficio que viene como consecuencia de un medio utilizado para llegar a ese fin, es como muy personal y afecta a otras personas. Entonces, queremos tener ese beneficio de manera efímera, porque somos seres efímeros acá en la Tierra. Entonces, mientras yo esté aquí vivo y me queden 10 años, 15 años, yo voy a hacer todo lo posible para vivir mi vida mejor que el otro, sin importar si le hago daño a la otra persona. Ahí está la parte de la humanidad que nos puede. No vamos a otro sitio después de aquí. Esa es la esperanza que tenemos. O sea, que todos vamos a rendir cuenta. Ya mira, tú que te aprovechaste de mí. Mira aquí ahora, vamos a dar un golpe. Porque eso es lo que va a pasar. Sí, porque nos aprovechamos acá. Mira lo que están haciendo muchas industrias, que están botando todos esos materiales tóxicos a los ríos y a las playas, a los recursos naturales, y lo están dañando, doctor, solamente por un beneficio momentáneo. Es igual a las guerras. Lo peor, Braulio, es lo que está sucediendo ahora con esto del coronavirus. El coronavirus. Se está descubriendo quiénes lo crearon. O sea, que fue creado. ¿Cómo va a ser, doctor? Claro que sí. La mayoría de mutaciones virales y de posibles patologías, incluso hasta el cáncer, tienen acondicionamiento. Y cuando vienen a ver, tenemos la cura hace tiempo, como lo tenían nuestros ancianos, nuestros viejitos, nuestros abuelitos, volviendo a la naturaleza, a los teses, a las hierbas, a comer saludable, a caminar, y a eliminar todas las cosas que te pueden producir un daño. Y aprender de la naturaleza. Porque hay algo que hemos dicho siempre, que existe algo por ahí que es muy común, que lo usamos muchísimo. Pero me he dado cuenta que los becerros, después que comienzan a comer hierba, nunca más vuelven a tomar leche. ¿Por qué? Y si esos son ellos que nacen con eso y viven de eso, dejan de utilizarla. Es porque hay un orden biológico donde dice que hay alimento que hasta una fecha, de un tiempo, después de ahí se crean mutaciones que quizás te dañan tu propio cuerpo. Y ahí vienen los peligros de los elementos transcerígenos, que producen cáncer en nuestro cuerpo. Y quizás ya hace tiempo descubrieron eso y lo tienen escondido. Están haciendo que la mayoría de infelices estén gastando millones de pesos en quimioterapia, en radioterapia y en 20 mil cosas que posiblemente quizás estén en los bosques y en los campos. La cura de esa alteración anatómica que nosotros hemos dañado en nuestro sistema inmunológico. Entonces, poniéndole ya, doctor, punto y aparte a la parte, o valga la redundancia, la reflexión de la frase del día. Vamos al tema principal, que es el priapismo. ¿Qué pasa cuando una persona, en este caso un hombre, tiene una erección que le dura más de 4, 5, 6 horas hasta un día, 24 horas? Quizás para nosotros los que nos sentimos machos puede ser algo bonito decir que tenemos una erección bien buena. Yo soy un hombre. Yo soy un hombre que la puedo mantener, que eyaculé, todavía sigue erecto. Y por eso a veces recurrimos a utilizar medios farmacéuticos o medicamentos para comenzar a potencializar la erección. Pero ¿qué pasa cuando se abusa de estos medicamentos? E incluso cuando tenemos una patología de manera hereditaria que nos puede predisponer a nosotros a que mantengamos una erección incluso sin haber excitación sexual. Aparece de manera espontánea. Entonces, en el día de hoy, el doctor Rafael Guzmán y este servidor vamos a explicar de manera profunda y detallada qué pasa con el priapismo. Y en primer lugar, doctor, priapismo, una enfermedad real, una enfermedad que lo sufren varios hombres, que mayormente es de 30 años por adelante. ¿Por qué viene el nombre de priapismo? ¿Por qué priapismo? Sí, priapismo significa erección, fortaleza. Parece que lo que está bien parado, incluso tiene que ver con esto, y se consideraba el dios de la fertilidad a un señor llamado Príamo. Príamo, el dios de la fertilidad. ¿Priamo? ¿Qué quiere decir? ¿El de Utesa? No, el de Utesa no. Príamo era el nombre que tenía y por eso de ahí vino que tener el pene bien erecto, bien parado, significaba fertilidad. El dios de la fertilidad. Incluso había sitios donde se adoraban unos murales que eran como si fueran unas torres en forma de pene. Sí, se adoraba el pene, porque el pene tenía esa condición específica. Todavía se adora, hasta el lado de forma de pene y todo. Bueno, sí, veo que ha inventado cosas raras. Entonces, esa parte del priapismo viene de esa terminología del Diego Príamo, que era aquel que se consideraba el dios de la fertilidad. Pero, ¿qué sucede ahora lo que tú has dicho? ¿Qué es el priapismo en sí? ¿Qué es el priapismo? El priapismo no es más que una erección del pene sostenida por encima de una, dos, tres y cuatro horas con consecuencias peligrosas y que no da placer. Que no da placer. Que no da placer, que lo que da es dolor. Entonces, lo que uno cree que es un hombre que ya se puso en potencia, viene uno de los grandes peligros que llega, que es la lesión de esta estructura que está hecha anatómicamente y científicamente para funcionar en un momento especial. Entonces, por eso, doctor, las erecciones matutinas tienden a doler cuando son de manera como espontánea. Bueno, hay algunas que, si tú tienes una erección matutina por mucho tiempo, que a veces no nos damos cuenta, porque déjeme decirme que nosotros tenemos erecciones que no las miramos nosotros, que ni nos damos cuenta. Que no nos damos cuenta, además, cuando nos levantamos, que está con esa toalla levantada, parada, porque realmente no está uno pensando en nada. Si no es lleno de orina, como dicen, es otra cosa. Dicíamos que era mucho pipí para los niños, porque no era mucho pipí, era que ese pene, por una manera natural, tuvo una liberación, una acumulación de sangre, y usted se levantó a hacer pipí y no lo puede hacer porque el pene está erecto. Ok, pero hay veces, doctor, que uno se levanta así y cuando orina se le baja. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Era lleno de miedo que estaba? La presión de la próstata por la vejiga cuando está llena puede estimular la erección. Sí, puede estimular la erección también. Eso puede ser un signo de que tenemos que levantarnos al baño. No, es un truco ya, es una receta natural. Aguantar la orina para tener una mejor erección. Dicen que sí. ¿Qué? Dicen que sí, que si tú tienes la vejiga llena y tienes relaciones sexuales, tienes más potencia y duras un poquito más. Ahorita la orina en vez de eyacular. Pero muchos hacen eso, que eyaculan y orinan al mismo tiempo. ¿Cómo hacen? Es un peligro y un riesgo en ese punto. Entonces, cuando usted tiene una erección, que por cierto, muchas son producidas de manera natural por una enfermedad específica y otras son provocadas por nosotros mismos. Provocadas. Esa provocación, vamos a hablar en un punto aparte, para hacerla separada. Una cuando es fisiológicamente por una patología de nuestro cuerpo y otra cuando la provocamos por estímulos de ciertos elementos. Y es bueno hablar de los dos tipos de priapismo. Pero es bueno, doctor, también como usted mencionaba, aclarar. Aclarar, el priapismo puede ser conseguido de manera natural, como usted menciona, por problemas hereditarios. Y esas personas que comienzan a consumir estimulantes sexuales, que se pasan de una dosis, que se compran un power spring, que se compran un silanefil, que se pasan de la dosis natural. Incluso hay productos que para personas por encima de 50 años de edad, incluso comienzan a combinar esos productos con un chin de Red Bull, con un chin de 9-11, para estimularlo más. Y son personas por debajo de los 25 años de edad. O sea, que estamos viendo qué es lo que están consumiendo los muchachos. Mira, recuerda que en la última entrega que hicimos, estuvimos hablando de la eyaculación precoz. Entonces, muchos adolescentes están creando este hábito riesgoso, que es utilizar estimulantes sexuales que mantenga la erección, porque ellos pueden eyacular y quedarse con el pene ereto y seguir jugando como que si fuera. Pero ya sabemos que después que se eyacula el pene, ya nos recibe placer. Ya no es igual, ya se perdió el efecto que había. Entonces, esta erección que si se mantiene, entonces empieza a producir lo contrario, que es dolor, porque normalmente el pene entra a la sangre y esto hace que se levante, porque en las venas del cuerpo cavernoso, es como unas válvulas que abren y cierran. Eso es increíble como la anatomía humana está hecha, señores. Esto llega de manera natural, está fluyendo sangre en el pene, porque el pene es un órgano igual que todos los demás del cuerpo. Pero llega un momento que esta sangre comienza a entrar, pero no comienza a salir. No sale. Porque hay un estímulo especial que cierra unas válvulas de las venas y entonces esta sangre se acumula, se acumula, se acumula. Y el efecto de hidráulico. Pero todos los hombres quieren que pase eso. Incluso luego de eyacular, quiere como que se mantenga cerrado, que sea media hora más para seguir. Es que entonces te crea dolor. Ahí que viene el dolor. Entonces, hay jóvenes que tienen un peligro mayor, que es la eyaculación precoz, que entonces tienen este temor de tener una relación, eyacular rápidamente y quedarse con el pene se descaió. Entonces, utilizan los estimulantes sexuales. Y ahí está el riesgo y el peligro del aviso que nosotros queremos traerle hoy a la población. Y a la población joven que no necesita ningún estimulante sexual. No necesita estimulante sexual. Usted dice, doctor, que solamente quizás haciendo un poco de ejercicio, mejorando la circulación, se puede mejorar el aporte de sangre en el cuerpo cavernoso sin necesidad de utilizar ningún tipo de producto que fue inventado principalmente para el corazón. Claro, claro. Que si nosotros hablamos en la entrega anterior sobre esa parte de los ejercicios, para ayudar a lo que llamamos la eyaculación precoz y a la hipotencia. Pero en este caso estamos hablando de la parte contraria, que es la erección sostenida por el tiempo no permitido. Porque recuerda que esto tiene células. Correcto. Y las células tienen un tiempo de liberar ócido nítrico y ócido láctico. Y este ácido láctico, cuando se libera y no recorre y no circula, entonces comienza a producir dolor en el pene. Pero el peligro mayor viene después de esto. Señores, si claro, esta enfermedad no es algo raro. Es muy común. Es común ver que en los hospitales y en las clínicas se acerquen personas, incluso envueltas en una toalla muchas veces. Y por atrás, con miedo, escondido, con vergüenza. Con dolor bien fuerte. Y se acercan a donde el doctor y le puede decir, doctor, mire, tengo una erección. Tengo mi pene erecto desde hace más de un día. Y no se me va. Tengo el asunto parado y no se cae. Entonces, doctor, el dolor que va a provocar, eso es como consecuencia de esa presión que ejerce la sangre. Y me imagino que la única manera que se puede solucionar eso es drenándolo. Claro que sí. Mira, normalmente la sangre hace su trabajo como fuera una bomba hidráulica. Entra la sangre a presión por la estimulación que se hace de forma natural, en el caso que sea natural. E inmediatamente, después de que concluye un efecto, las válvulas venosas abren y esto inmediatamente permite que salga la sangre. Ahora, ¿qué sucede cuando esta sangre no puede irse? Que como tú decías muy bien, tiene dos causas. Una causa que no es provocada, que es específicamente que aparece en nuestro cuerpo porque tenemos una enfermedad de base. Correcto. Y esa enfermedad de base está principalmente como la número uno, la falsemia o anemia de células falciformes. Aquí es donde los glóbulos rojos parecen como lunas, no son redondos. Son semilunas y ellas se van entrelazando una con otra y crean un tapón. Y este tapón es un coágulo que para el espacio por el cual tiene que salir la sangre. Entonces, aquí los falsémicos tienen muchos riesgos de esto. Y más aún, si usted es falsémico y usa un estimulante sexual, entonces el riesgo de un priapismo es 10 veces a la potencia de que pueda peligrar. Tira mucha gente, yo quiero ser falsémico en ese momento. Sí, pero el peligro es lo que viene después. El dolor, la forma de drenarlo. El placer, si el placer es bueno por un momentito bien. Ahora, ¿qué sucede? Si usted hace un priapismo y ni siquiera tiene relación porque ni está pensando en eso. ¿Para qué? Simplemente porque el problema lo tiene anatómicamente. Y masturbándose, doctor. También le puede producir un priapismo. No, no, ok. Viene un priapismo de manera fisiológica sin ningún tipo de estímulo sexual. ¿Tú masturbándote puede bajar esa erección? Siempre y cuando no existe una patología como esta que te esté obstruyendo el pene. Ah, ok. Porque si es simplemente un estímulo sexual, sin tú estar pensando en nada, porque hay una cosa que lo provocamos con la mente, con el sueño. Un enfermo. Y un sueño mojado, como decíamos nosotros antes, que son sueños eróticos que te permiten tener priapismo y eyacular incluso sin manipularte el pene del miembro. Un ejemplo, un tipo de afrodisía con natural es la remolache de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Afrodisía con natural. Que lo anoten para ahorita, porque lo vamos a seguir desglosando. Exacto. Ese vendría siendo el truquito que van a utilizar nosotros los hombres. Entonces, media hora antes, jugo de remolache. Ay, ¿por qué? No, porque me gusta. Veremos lo que hay con eso. No, vamos a salir a mojo de remolache. Ya, a menos que ella ve el programa y ya le coge el truquito. Pero conocemos ese truco que lo vamos a ver más adelante como una propiedad porque tiene oxido nítrico, la remolache, ese tubérculo, como mencionaba el doctor. Entonces, Braulio, es bueno que también la persona comprenda, porque todo aquel que tiene problemas hematológicos, como las leucemias, como la talasemia y como las mismas falsemias que hemos dicho ahora, tiene que tener mucho cuidado con estos elementos. Recuerda tú que el falsémico sufre de muchos dolores a nivel del vaso, a nivel del hígado y a nivel del pecho. Pero cuando aparecen dolores a nivel del pene por una erección, entonces es un signo de alarma que indica que tiene que tener cuidado. Otros se la provocan, como tú dijiste, porque usan estimulantes. La cocaína, la marihuana y muchas drogas también tienen esta característica de ser vasodilatadora y pueden condicionar a un priapismo patológico. No, no, entonces antes de tener relaciones visuales, es bueno darse una marihuana. Sí, se lo dan y esta parte llega a provocar exclusión. Si llega, si llega a provocar. Claro, caen en el priapismo. Entonces, esta urgencia es tremenda porque la característica más peor es que la gente inventa de todo para bajárselo antes de ir al médico. Cuando van al médico, ¿por qué la cosa es grande? Por eso es que a las mujeres les gustan eso delingüentico entonces de la calle, porque es un marihuanao, ¿verdad? Durísimo, parece. ¿Por qué tú me dices que es un estimulante? ¿Es verdad? Sí, produce vasodilatación. Mejor la remolacha, mejor la remolacha. El gran peligro de que te puede dañar el pene. Doctor, usted mencionaba como causa fisiológica que tenemos el priapismo como consecuencia de un factor hereditario, pero existen varios tipos de priapismo. El priapismo isquémico y el no isquémico. ¿En qué consiste esas dos? Casi son isquémicos la mayoría, porque inmediatamente se obstruye la circulación de la sangre del pene. Este pene va a tener una circulación anaeróbica porque no va a poder oxigenarse bien. Va a entrar, va a entrar, va a entrar. Llega un momento que la presión es tan grande en el pene que va a comenzar a dilatar lo que llamamos la parte venosa, pero sin retrogración. Entonces se produce una isquemia. Y el gran peligro de esto, señores, cuando usted no le busca solución al tiempo, es que se le produce una gangrena, que es la isquemia donde se le mueren las células del pene. Y ha terminado muchas veces la parte más trágica, que es amputando un pene porque la persona se descuidó, inventó de todo y no fue al médico. Incluso muchos médicos no saben cómo manejar este tipo de patología cuando nos llega a nosotros. Entonces, mire, como mencionaba el doctor Rafael Guzmán, dos tipos de priapismo. Tenemos el priapismo isquémico, también conocido, doctor, como el priapismo de un bajo flujo. Como mencionaba, es cuando se acumula o se atrapa esa sangre dentro del cuerpo cavernoso. Exacto, que no se puede salir. Entonces, ¿cuáles son los síntomas principales de un priapismo? A diferencia, o incluyéndolo dentro de este, ver el pene erecto. Según tenemos acá, nuestra base de datos dice tener una erección que dure más de una o cuatro horas, sin ningún tipo de estímulo sexual, o muchas veces con el estímulo sexual. Ahí ya tú dices peligro, como tú pusiste en la primera entrada. En la primera entrada. Eresión sexual sostenida, peligro. Tenga cuidado cuando esto pasa. No se crea que está súper. Pero mira. Investigue que ya hay algo más que está normal. Mira lo que dice acá también, doctor, cuerpo del pene rígido, o sea, tener el cuerpo bien erecto, pero la punta del pene, blandita. ¿Y qué es lo que era eso? Sí, porque acuérdate que el pene tiene tres túbulos, tres como si fuera conducto. O sea, que se llena por parte, ¿no? No, lo que pasa de mantener la erección son los dos de los lados. Ahora, quien mantiene la rojidad del glande, de la parte de la punta del pene, y la mantiene fuerte, es uno de los túbulos diferentes a estos dos. Entonces, el priapismo mantiene todo, pero entonces está blandito en la punta, lo que implica que no le está llegando la función normal a esa área. E inmediatamente ya tú descubres que el problema está en los cuerpos cavernosos. Entonces, doctor, viene una persona y entiende ya, gracias a lo que hemos comentado en el día de hoy, que padece de priapismo, que no es la primera vez que le pasa, y quizás cuando le pasa, se le pasa como en cinco o seis horas. Pero va a llegar quizás un momento desafortunado donde la persona le va a durar mucho más de la hora que ha experimentado. Cuando acude a su médico de cabecera o a su proveedor de salud, ¿qué le haría el médico para solucionarle ese priapismo o para bajarle la erección sin causarle un efecto secundario de que no pueda tener erección o no se le pueda parar después? Sí, mira, porque esa es una de las grandes consecuencias. El priapismo, si tú no lo atiendes a tiempo, llega a producir mucha fibrosis. Si logras resolverlo, fibrosis a nivel de este elemento que se llama cuerpo cavernoso, y si esto se produce inmediatamente, obviamente va a impedir que nuevamente el pene pueda recibir sangre del flujo normal. Entonces va a caer en lo que llamamos nosotros en una impotencia sexual, porque nunca tendrá la capacidad ni de levantar ni siquiera el pene, porque se va a quedar en condiciones donde el flujo de sangre es muy limitado y eso sí es delicado. Entonces se le saca el flujo de sangre. Se le saca la sensación. Ok, mira, hay consejos que se le podemos dar al teleauditorio. El primer consejo es primeramente sospechar esta patología. Si usted ve que tuvo una relación sexual y su pene siguió igualito y ya usted no tiene ni deseo ni placer y él no se duerme, tenga cuidado. Si usted nota que pasó una hora y ya este asunto no es de manejarse así porque ni siquiera, ni usted lo va a aguantar, ni su pareja lo va a aguantar, pero el peligro está que usted no va a tener eyaculaciones muy frecuentes. Dice Nancy acá, Nancy Durán, el programa es más para hombres, pero yo soy de la que le gusta saber de todo un poco. Es que hay priapismo en mujeres también. ¿Cómo? Sí, sí, sí. El clítor y también puede tener... Claro que sí. A poco de la vaina, si vamos a prender un chin ahora, cuénteme eso, doctor. Sí, sí, sí. Igual que el pene, el clítor es un pene pequeñito y también tiene trastornos vasculares, tiene mucha sensibilidad, tiene más de 11.000 terminaciones nerviosas, esa cosita chiquitita de la mujer. Contra de... Pero tiene la característica de que también en una buena estimulación ellas tienen una erección y es una erección porque se puede sentir, se puede tocar como si fuera un penecito chiquitito paradito y ese clítor levantado en esa condición en pacientes falsémicos, como hablamos, o que usen estimulantes como droga o que tengan algunas patologías anatómicas, también se le puede... Ustedes entonces que el clítoris era un pene en el momento de deformación, pero se diferenció de la parte de los sexos. anatómicamente nosotros mientras estamos en la barriga de nuestra madre, hasta el tercer mes somos igualitos, hembras y varones, tenemos lo mismo. Ya después del tercer mes comienza a diferenciarse la parte anatómica y ya comienza a los testículos que están adentro, igual que los ovarios, a salirse del cuerpo y entonces salen por el conducto y van a esta parte que son unas bolsas que no son más que los mismos labios de la niña en dado caso de que sea una hembra y entonces se forman estas bolsas cerradas porque el testículo después salía afuera. Pero ¿qué pasa? Los ovarios se quedan en su área exclusiva, interior, porque la parte hormonal indica que mucho calor mata los espermatozoides, pero mucho frío lo mata, por eso que dicen que uno de los músculos más especiales es el escroto, la parte donde están las bolsas, donde están los testículos, esa bolsa que usted ve que cuando hace frío se recoge y se sube arriba para calentar los testículos, es la misma que se distiende y se alarga, que llega hasta las rodillas cuando hace calor porque tiene que alejarlo de ese sitio porque se queman. Ah, ok, yo no sabía eso doctor, claro, se mueve. Se recoge por eso con el frío pero el calor se pone. Exacto, para calentar un chico cuando hace mucho frío pero cuando hace calor tú ves que cuelgan solo, entonces es un indicativo de que el testículo tiene una condición diferente a los ovarios desde el punto de vista anatómico y fisiológico a la vez. Señores, vámonos a una pequeña pausa en estos momentos y cuando regresemos vamos a entrar al tema sobre las remolachas, sobre ese tubérculo milagroso que podríamos considerarlo casi e igual en principios activos y en beneficios que el jengibre que hemos hablado acá. El tubérculo que vamos a hablar en este momento, claro está, las remolachas. Que no es tubérculo gourmet. No, que lo cambiaron, no sé por qué. Que ahora lo he consumido mucho porque da mucha sangre, porque quita la anemia pero vamos a conocer si en verdad eso es un mito o es una realidad. Así que quédese con nosotros que regresamos en breve acá en Plan Médico. Cómo no, seguimos con ustedes aquí.